Señor Intendente Patricia Lizárraga, hoy en esta jornada, inicio de jornada con una importante reunión. Sí, con la gente de la nueva estación de servicio, bueno, que se va a instalar acá en la ciudad de Famaillá, aproximadamente ya a una próxima inauguración en el mes de agosto. Una alegría enorme de poder reunirme con empresarios de acá de Tucumán y que hayan venido a invertir acá en Famaillá, y sobre todo en inversión y creando fuentes de trabajo, aproximadamente más de 35 puestos de trabajo, son 35 familias que van a estar contenidas y que van a tener un salario digno. Así que especialmente la entrevista que me comentaban son jóvenes y es importante darles esperanzas a los jóvenes, sobre todo a las familias de acá de Famaillá. Desde la municipalidad se le hizo una exención de impuesto por 5 años, que esto también les va a facilitar y ponernos al servicio de estos empresarios que han venido a invertir acá en nuestra ciudad. Señora Estela Diambra de Barbaglia, también acompañando a su esposo y al señor gerente, hoy en la reunión con la señora Intendente. Una reunión realmente, más que nada, emotiva por el hecho de que sentimos mucho apoyo de la comunidad de Famaillá, de la Intendencia en general, en todo lo que ha sido organizar este proyecto, fundamentalmente en la parte de la selección y reclutamiento del personal que necesitamos para la estación. En todo momento, bueno, desde la Intendencia nos han brindado un gran apoyo y una gran ayuda en todo lo que ha sido desarrollar el proyecto este. Vamos a hacerlo en tres etapas. La primera etapa, digamos ahora mismo, los primeros días de agosto, se van a tomar 12 chicos. Una segunda etapa, que no será dentro de 20 días aproximadamente, se tomará otro tanto, hasta llegar a los 35, 40 que tiene que tener el plantel cuando la estación esté en pleno funcionamiento. Carlos Barbaglia, uno de los principales accionistas de la empresa Lubre SRL, instalándose en Famaillá. Sí, efectivamente, estamos por instalar una estación de servicio con la bandera de YPF a dos kilómetros de la ciudad de Famaillá, sobre la autopista 38, nacional número 38. YPF vio como una gran alternativa, por la frecuencia de tráfico que había, hacia Famaillá y hacia el interior de la provincia, hacia el sur, había un gran caudal de tráfico y lo vio como un punto interesante. Y también lo vimos como una sentida necesidad, un poco, de volver al pueblo tucumano lo que nosotros, en cierta forma, fuimos creciendo dentro de esta comunidad y creímos y gracias a Dios así fue que aquí en Famaillá íbamos a tener la respuesta necesaria para llevar adelante este emprendimiento. Por el municipio que soñamos, gestión Patricia Alizarraga, Gobernación Juan Manzur.